Hola a todos, soy el Dr. Veller. Hoy te quiero hablar sobre los alimentos buenos y malos y también los hábitos que ayudan a expulsar las piedras en los riñones. ¿Basta solo con comer estos alimentos o hay algún tipo de secreto para saber cómo hacerlos para que ellos den resultado? Todo eso te voy a contar. También te quiero hablar sobre la hidratación, la importancia del agua, el mate. ¿Será que tiene algún efecto en las piedras renales? Algunos tipos de té, sobre todo el té rompe piedras. Te quiero hablar específicamente de él. Te voy a contar también sobre las relaciones sexuales y cuál es el efecto que tiene en la ayuda para expulsar las piedras en los riñones. Comencemos. Importantísimo. Existen muchos tipos de piedras en el riñón, como les dije en el video anterior. Cada una de estas piedras con una composición diferente. Entonces quizás la forma de prevenir o tratar varíe entre los pacientes. La mayoría de estas recomendaciones están hechas para las piedras formadas por oxalato de calcio, que representan la gran mayoría de los casos, más del 80 por ciento. En la mayoría de los casos, todo esto que les voy a contar ayuda mucho, pero es importantísimo que siga las recomendaciones de tu nefrólogo y de tu nutricionista para ver cuál es tu caso en particular. Vamos ahora directo al grano. A título de curiosidad, las relaciones sexuales pueden ayudar con las piedras en los riñones. Bueno, hay estudios hechos con piedras más pequeñas en donde las parejas que tenían de dos a tres relaciones sexuales por semana durante cuatro o seis semanas eliminaban más fácilmente las piedras en los riñones. Entonces esto es un punto para llevar en consideración. Las relaciones sexuales pueden ayudar en algunos casos. Ahora, ¿qué hay en relación a los alimentos y los hábitos? En la mayoría de los casos, la respuesta a la pregunta cómo prevenir determinada enfermedad está en modificar nuestro estilo de vida, tener hábitos saludables. Un consejo que te voy a dar a continuación es mirar siempre el rótulo o la información nutricional de los productos que vas a consumir. La famosa dieta o estilo de alimentación para ayudar a eliminar o prevenir la formación de las piedras en los riñones. Se basa en mucha agua, poca sal o poco sodio, mejor dicho. Suficiente calcio. Evitar azúcar refinado. El azúcar blanco. Menos consumo de proteína de origen animal y más proteína de origen de las plantas. A veces hay que limitar el consumo de alimentos ricos en oxalato y en algunos casos puede ayudar a alimentos ricos en citrato. Ya les voy a contar de qué se trata cada una de estas recomendaciones. Comencemos entonces por lo más importante el agua. Cuánto debemos consumir? Bueno, si no tenés contraindicaciones como problemas cardíacos severos, problemas renales muy graves, haces hemodiálisis, etcétera, se recomienda consumir de 2.5 a 3 litros por día. Esto es importante. ¿Cómo sabemos que estamos consumiendo suficiente agua? Bueno, principalmente porque la orina sale bien clara, un amarillo clarito. La ingesta de suficiente cantidad de agua puede literalmente ayudar a disolver o evitar que se formen las piedras en los riñones. Vamos a recordar del video anterior que las piedras cuando comienzan a formarse dentro de nuestro riñón comienzan como cristales. Estos cristales se van agregando unos con otro y van formando las piedras más grandes. Esta es la famosa arenilla renal que se puede escuchar en algunos medios. Lo que siempre me preguntan en el consultorio solamente agua, doctor, podemos consumir té mate? El famoso té rompe piedras? Bueno, es una pregunta un poco difícil de responder de manera generalizada. Lo que nosotros sabemos es que las infusiones como el mate o el té pueden provocar aumento de la diuresis. O sea, son productos diuréticos, nos aumentan la cantidad de orina que producimos. Entonces, si nosotros estamos orinando mucho, corremos el riesgo de deshidratarnos. Por otro lado, la yerba mate que consumimos en Argentina, en Paraguay, contiene oxalato. Esto según un estudio que se hizo en Argentina, 100 gramos de yerba mate puede contener 30 miligramos de oxalato. Tomando, por ejemplo, 6 mates, estamos consumiendo 6 miligramos de oxalato, lo cual sumado a todos los otros productos que consumimos puede ser importante en la formación de piedras renales. Si debes evitar o no el consumo de mate, va a depender mucho de cuánto oxalato estés eliminando. Probablemente si seguís todas las otras orientaciones nutricionales, no vas a tener que suspender la ingesta del mate. Lo que yo te recomiendo no abuses, intenta evitarlo hasta por lo menos consultar con tu nefrólogo para ver si estás eliminando o no mucha cantidad de oxalato. Lo mismo ocurre con el té negro y el té verde, por ejemplo, que tienen importante cantidad de oxalato. Ahora, existe un té, el famoso té rompe piedras, el cual según datos anecdóticos de algunas personas ayuda en la eliminación de piedras renales. En algunos experimentos que fueron hechos acá en la Universidad de San Paulo, por ejemplo, este té mostró tener propiedades que relajan la musculatura de la vía urinaria, lo cual podría facilitar la expulsión de las piedras renales. También mostró tener propiedades analgésicas. Ahora, todo esto en animales. Cuando se lo puso en la práctica y se le dio a algunas personas que consuman este té y se los comparó con el placebo administrado a otras personas, no mostró realmente tener beneficios. No quedó muy claro. Entonces los médicos por ahora no lo podemos recomendar. Lo que sí les voy a recomendar es tomar agua. ¿Y qué ocurre con el sodio? Bueno, tenemos que entender que en el riñón el calcio le sigue al sodio como si fuera su sombra. O sea, cuanto más sodio consumamos, mayor cantidad de calcio vamos a tener en nuestra orina siendo eliminado y a mayor cantidad de calcio en la orina. Más riesgo de formar una piedra en el riñón vamos a tener. Entonces la lógica es la siguiente. Si consumimos mucho sodio, vamos a estar favoreciendo la formación de las piedras. Junto con la ingesta de suficiente agua, es fundamental limitar nuestro consumo de sodio. ¿Cuánto es limitar esto? ¿Cuál es la recomendación del consumo de sodio? Máximo dos mil trescientos miligramos. Si es posible, un poco menos, sobre todo si tenés hipertensión. Idealmente máximo 1500 miligramos. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, las recomendaciones varían dependiendo de la composición de sodio en la sal de cada país, pero se recomienda aproximadamente dos tercios de una cucharadita de sal por día. Tenemos que tener en cuenta que el sodio no viene solamente en la sal de mesa. El sodio está presente en muchos alimentos, embutidos, alimentos ultra procesados, en diferentes alimentos que consumimos en el día a día. Entonces ese consumo debe ser el total por día. Muchas veces realizando esta medida tan simple como limitar la ingesta de sodio, se normaliza la excreción de calcio en nuestra orina y se previene la formación de piedras renales. ¿Y qué ocurre con respecto al calcio, el consumo de calcio en nuestra dieta? Bueno, acá ocurre un error muy frecuente. Si bien la mayoría de las piedras están formadas por oxalato de calcio, esto no quiere decir que debemos limitar o reducir el consumo de calcio en nuestra dieta. Y acá hay una cuestión importante que debemos ver. El villano aquí no es el calcio. El villano es el oxalato. Fíjense, vamos a suponer que esto acá es un segmento de intestino. Cuando nosotros consumimos alimentos ricos en oxalato, el oxalato se absorbe. Cuando el oxalato se absorbe, aumenta la eliminación en nuestra orina y se favorece la formación de piedras renales en algunos casos. Ahora hay una forma de evitar que se absorba mucho oxalato. ¿Cómo? Consumiendo calcio. Vamos a suponer que acá nosotros estamos consumiendo leche, queso, yogurt, algún producto con calcio. El calcio se une al oxalato nuestro intestino e impide su absorción, haciendo que el complejo formado por oxalato y calcio se elimine en la materia fecal. Entonces, dicho de otra forma, los pacientes que tienen problemas con el oxalato en la orina deben consumir productos ricos en calcio. Deben aumentar la ingesta de calcio porque de esa forma van a van a disminuir la absorción de oxalato. Lo que se recomienda es consumir entre 1000 y 1200 miligramos de calcio por día. Ahora, teniendo en cuenta este principio, es importante consumir el calcio en los momentos que estamos comiendo alimentos ricos en oxalato para evitar la formación de las piedras. No basta solamente con consumir calcio en cualquier momento del día. Si bien la información nutricional varía muchísimo, un vaso de 200 mililitros de leche tiene más o menos 250 miligramos de calcio. 100 gramos de queso, que equivale a 5 o 6 fetas más o menos, tiene aproximadamente 500 miligramos de calcio. ¿Qué ocurre con la azúcar refinada? En estos casos, recordando que esta es la azúcar blanca que utilizamos para endulzar nuestras comidas, hacer tortas, etcétera. En algunas personas el consumo de pequeñas cantidades de este tipo de azúcar hace que la insulina aumente rápidamente nuestra sangre. Ese aumento de la insulina hace que aumentemos la cantidad de grasa en nuestro cuerpo y nos lleva a problemas como obesidad, diabetes, etcétera. Ahora, en otras personas, además de todos estos problemas, aumenta el riesgo de formación de piedras en el riñón. ¿Y por qué? Porque el consumo de pocos gramos de este tipo de azúcar puede aumentar drásticamente la excreción de calcio en nuestra orina, favoreciendo la formación de piedras. El mensaje es el siguiente. Evita al máximo este tipo de azúcar refinada. Si fuera posible, menos del 10 por ciento del total de carbohidratos que consumís deben provenir de este tipo de azúcar. Recordá que las frutas, los vegetales que consumís ya tienen algunos tipos de hidratos de carbono mucho más saludables que este tipo de azúcar. Y con respecto a las proteínas, sobre todo de origen animal, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, el tema acá es muy controvertido. La evidencia no es lo suficientemente fuerte para hacer grandes recomendaciones. Lo que nosotros sabemos es que todas las personas necesitan más o menos entre 0.8, y un gramo de proteína por kilo por día. Ahora, el consumo de cantidades excesivas de proteínas, sobre todo proteínas de origen animal, principalmente carnes rojas. Por un lado, puede hacer que aumente mucho en la formación de ácido úrico, lo cual puede favorecer la formación de algunos tipos de piedra. Por otro lado, el aumento de la cantidad de proteínas hace que nuestra orina sea más ácida, lo cual también favorece la formación de algunos tipos de piedra. Lo que se recomienda en general es tratar de evitar consumir solamente proteínas de origen animal y favorecer más las proteínas que provienen de las plantas. En algunos casos pueden ser mucho más saludables. Ahora, acá debemos ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque si nosotros aumentamos mucho el consumo de plantas en algunas personas y con algunos tipos de plantas que pueden contener mucho oxalato, esto puede ser perjudicial. Por eso acá es importantísimo que consultes con tu nutricionista para que te haga la mejor proporción entre plantas y animales para el consumo de proteínas. Ahora, con respecto al oxalato, que yo les dije anteriormente que era uno de los principales villanos aquí, debemos o no debemos limitar su consumo. Alimentos ricos en oxalato, el maní, las espinacas, el chocolate, las papas fritas. Por ejemplo, les dejo acá el link de algunas recomendaciones de urólogos de los Estados Unidos en donde les muestran qué alimentos tienen más oxalatos que otro, cuál deberíamos evitar, cuál podemos comer con más seguridad. Pero en fin, cuál es el mensaje? A pesar de que el oxalato es el principal villano, si nosotros seguimos todas las otras recomendaciones nutricionales, principalmente mucha agua, poca sal y consumir alimentos ricos en calcios junto con los alimentos que contienen oxalato, podemos limitar la absorción de este producto. En algunos pacientes esto es suficiente para disminuir la eliminación de oxalato en nuestra orina y disminuir la formación de piedras. Ahora, esto varía mucho. Hay pacientes que consumiendo poco oxalato eliminan mucho. Hay pacientes que consumiendo mucho oxalato eliminan poco. Entonces esto debe ser individualizado, como les dije con el mate. Por ejemplo, tu nefrólogo te va a poder decir mucho mejor cuánto oxalato puedes comer junto con el nutricionista, obviamente. Y esto va a depender de tus exámenes de orina que va a mostrar literalmente cuánto oxalato estás eliminando. En algunas personas, a pesar de la adecuada ingesta de calcio, realmente es necesario reducir el consumo de oxalato. Ahora, un consejo muy importante. Cuidado con la vitamina C. Cuidado con estos suplementos, sobre todo en tiempos de pandemias que la gente se está automedicando mucho. La vitamina C aumenta mucho la cantidad de oxalato que nosotros eliminamos en la orina. Entonces la vitamina C puede favorecer la formación de piedras renales. Y por último, ¿qué ocurre con el citrato? El citrato es un producto químico que nosotros tenemos normalmente en nuestra orina que inhibe o impide la formación de piedras renales. Hay alimentos que son muy ricos en citrato, como por ejemplo naranja, limón, lima, o sea, frutas cítricas. Ahora, cuidado con el exceso de frutas cítricas porque el exceso puede provocar que tengamos, por ejemplo, aumento de la glucosa en la sangre y traer otros problemas. Lo que se recomienda es uno a dos vasos de 200 mililitros, por ejemplo, de naranjo de limón por día. Esto podría hacer que aumentemos el citrato en nuestra orina y disminuir la formación de piedras renales. Otros alimentos, el melón, por ejemplo, tiene bastante citrato, el agua de coco. Esto también ayuda a evitar que nuestra orina sea muy ácida. Entonces, en resumen, no existe una dieta mágica. La lógica es vida y hábito saludable, como en todas las cosas. Espero que el video te haya gustado, te haya resultado informativo. Cualquier duda que tengas, por favor, déjame en los comentarios. No te olvides de compartir, suscribirte a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau chau.